Y amigos continuamos con las noticias, ahora es el turno de los nuevos sets de Marvel Se revelaron todavía algunas pequeñas cosas en adición a lo que ya habíamos tenido Este pasado 1 de junio se reveló el 762.62 Captain America's Shield de la línea más 18 Con 3128 piezas y un precio en México confirmado de $4,999 Está muy muy caro Y pues realmente es nada más una recreación con piezas del escudo del Capitán América Sí trae una minifigura del Capitán América que es la que podemos ver aquí Ignoro si es exclusiva pero me parece que no, puede ser que la carita sí Pero me parece que todo lo demás no Entonces trae el martillo y pues nada son un montón de piezas en forma redonda Esto sí me causa un poco de admiración Lograr formas redondas con Lego es un poco difícil Entonces sí me gustaría ver de qué manera lo hicieron, qué técnicas aplicaron para armar el escudo Pero amigos esta va a ser una de las construcciones más más aburridas que va a haber en el universo Demasiada repetición, realmente se construye por secciones como podemos ver Y pues cada módulo es una repetición de esa sección Entonces va a estar muy aburrido de construir la verdad Son 48 centímetros de alto por 47 centímetros de ancho Entonces en cuanto sea de un tamaño no lo veo tan mal Pero para el precio la verdad y lo repetitivo y aburrido que va a ser Yo creo que con ese dinero nos podríamos comprar una réplica del escudo del Capitán América mucho mejor de metal Aunque sea de aluminio pero pues algo un poco más parecido a la cosa verdadera Ya ustedes juzgarán, ustedes déjenme en los comentarios si lo piensan conseguir La verdad está muy caro, no creo ni que con descuentos salgan No sé por qué a Lego le está gustando hacer este tipo de sets de objetos de la vida real Pero que son como monumentos, también tuvimos el de Black Panther y el martillo de Thor No se me hace mala idea pero yo creo que ya se están saliendo bastante del público objetivo Porque el público objetivo va a preferir gastarse esos 5 mil pesos en otro coleccionable Mucho mejor que esto que estamos viendo aquí Pero bueno, ustedes me dirán, déjenme en los comentarios que les pareció este set El 28 de junio se reveló también el 3209 The Amazing Spider-Man de la línea Art Y que contará con 2,999 piezas y un precio de 4,999 pesos también Este set está un poco más entretenido que el anterior Como es de la línea Art ya lo conocen Va a traer un montón de piezas chicas y de plates para poder armar este recuadro Con un toque como de cómic del hombre araña Ya se había filtrado un poco de información acerca de este Esta es la primera vez que lo vemos aquí en persona Y la verdad es que este no se me hace tan mal Mira, parece ser que esta parte es impresa Sí, son placas impresas, no son stickers Y bueno, ya saben que los de Art van a contar con soundtrack también Para que lo escuches mientras lo armas Y pues aquí está nada, el recuadro Yo lo encuentro mucho más entretenido La verdad tiene mucha más textura Con todas estas tallas redondas en el fondo Las piezas que utiliza para hacer las arañas con piezas flexibles Las arañitas que están por ahí deslizándose Y es un poco de arte 3D Aquí podemos ver a Spider-Man saliendo como del cuadro Entonces está un poco plano Yo creo que va a estar un poco grueso también este cuadro Yo creo que va a tener fácil unos 4 bloques de alto Más o menos como de ancho Y los dedos parece ser que se van a poder mover Entonces trae también aquí la placa conmemorativa de los cómics Está más basado en los cómics este set que otra cosa Y pues nada, sí se ve un poco grande la verdad Vamos a ver si tenemos las medidas por aquí Pero me parece que no Yo creo que este set está un poco más ingenioso Tiene un poco más de arte en él Pero aún así por el precio se me hace carísimo Y para lo que es menos Y luego no incluye minifiguras Entonces no estoy muy seguro que los fans de Marvel y Lego Queden muy contentos Porque a la mayor parte les gusta que sus sets tengan minifiguras De hecho la mayor parte de fans de Lego y Marvel Coleccionan las puras minifiguras Los sets no tanto Pero bueno Si tú crees que esto es para ti Aquí está la opción Finalmente este pasado viernes 7 de julio También se nos reveló el 762.50 Wolverines Adamantium Claws Con 596 piezas Y un precio confirmado de 1799 pesos en México Pues vaya este sí fue un poco de sorpresa De este me parece que no había rumores ni nada Entonces ya saben Sigue esta línea Esta tendencia de los guantelentes Por ejemplo del infinito Que tuvimos de Marvel también Aquí podemos también ver un poquito de medidas 37 centímetros de largo van a tener Y es solo una garra Pero por el precio La verdad se me hace bastante Yo creo que está más o menos al mismo precio Que el guantelente del infinito Pero el guantelente del infinito Trae muchas piezas doradas Y otras cosas bastante útiles Este la verdad se ve bastante Bastante sencillo Digo no le quita lo bonito Me gusta Pero para el precio y lo que es Yo creo que está bastante Bastante caro Entonces Si quieres tener el par Pues vas a tener que comprarte Dos sets Entonces pues bueno Yo no soy muy fan de este Pero bueno Si un día lo veo en descuento Por menos de mil pesos Puede ser que jale el gatillo Pero yo creo que mil ochocientos Por el tamaño que tiene Y la cantidad de piezas Es un no rotundo para mí Pero bueno Seguramente habrá fans de Wolverine Que lo podrán O de Lovesno Como le llaman aquí en México Que si se aventarán A conseguirlo Lo que si es que quiero ver Las técnicas de construcción Para las garras Para que sean estables Pero parece ser que son Plates entre tejidos Nada más Pero bueno Aquí está este nuevo set De Lego A todos estos sets Que les acabo de mencionar Se estrenarán El 1 de agosto de este año Que ya está a la vuelta De la esquina Y también ya los puedes reservar En Lego.com Te dejo los enlaces En la descripción de este video Y tú no olvides Dejarme en la sección De comentarios Tu opinión sobre estos sets No olvides suscribirte al canal Y seguirme en todas Mis redes sociales Y nos vemos En el siguiente video de noticias Bye 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 Gracias por ver el video.